A la orilla del camino, se pone a acabar el hoyo Con su birrete de cuero, se parece a un rociollo Rociollo, guataki, guataki Que gracioso en guataki, guataki, guataki Que gracioso en guataki, guataki Señora, ¿cuánto cuesta la tortilla rellena? Bueno, las tortillitas rellenas 700 y las empanadas 300 cada una 700 pesos y la empanada 300 pesos Vendría a ser 7 mil guaraníes y 3 mil guaraníes la empanada Tortilla rellena En el salar jujeño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!